Buenos Días ¡Gracias! Claro, Nicaragua. Mi estimada María Mercedes, buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días, muchísimas gracias y casi como mencionaba, estamos contentísimos porque traemos grandes beneficios para todos los nicaragüenses que están conectados al mejor y más rápido internet del país. Oye, en estado de fiesta, en la red social hemos visto que llevan dos semanas de pura fiesta, tirando la casa por la ventana, conociendo el público nicaragüense, estas nuevas promociones y ofertas que ustedes están dándole a todo nuestro país. ¡Háblanos de ello, por favor! Claro que sí, estamos súper contentos, emocionadísimos porque como ya mencionaba, traemos grandes beneficios para todos los nicaragüenses con nuestra campaña. Primero hablemos de nuestra campaña Full Claro, que consiste en todos aquellos clientes que tengan su servicio de Claro Hogar Triple, que consiste en tener telefonía fija, internet y televisión por cable. Y adicional, tienen un plan postpago, siempre bajo el mismo titular, van a poder optar a tener el doble de internet en su plan postpago completamente gratis. Este es un beneficio que nosotros, como Claro Nicaragua, estamos dando a todos nuestros clientes por confiar en nosotros, por su fidelidad, por su compromiso hacia la marca. Hoy meto de uno, entonces, para que nuestros amigos televidentes desde ya comiencen a aprovechar esta gran promoción, esta excelente oferta y sobre todo este gran beneficio que tienen todos nuestros amigos de Claro. Y todos aquellos que vayan desde ya a ser Claro. Claro que sí, pásense, que están esperando para formar parte de la compañía líder en telecomunicaciones. Como mencionábamos, este es un beneficio hecho para ustedes. Sabemos que la conectividad, la conexión, el estar siempre conectados en tendencia, ahora hacemos muchísimas reuniones en línea, los niños también estudian o hacen sus trabajos también a través del internet. Entonces, es súper importante que estemos siempre conectados y cercanos con nuestras familias, con nuestros amigos a través de una videollamada, a través de un mensajito en WhatsApp o a través de cualquier herramienta digital que usted pueda estar utilizando. Entonces, estar conectados en estos días y a cómo vamos avanzando, a cómo va avanzando toda la evolución, todo este tema de la inteligencia artificial, también es importantísimo que estemos cada vez más conectados. Por eso traemos más conexión, una mayor conectividad para todos los nicaragüenses. Y ser Full Claro es mega fácil. Si usted ya cuenta con Claro Bar Triple y adicional su plan postpago bajo un mismo titular, es decir, bajo el mismo nombre, usted puede acercarse a nuestros centros de atención al cliente o llamar al 121 o bien escribirnos a nuestro número de WhatsApp y así de fácil usted ya obtiene este grandioso beneficio de ser Full Claro. Ahí está apareciendo el número en pantalla para que usted pueda llamar desde ahí y consultar mucho más. Oíme, nosotros creyendo que ya ustedes nos han enseñado todo y vienen, sacan algo que es totalmente revolucionario en la parte del mercado de nuestro país y sobre todo para darle este beneficio a cada uno de los usuarios, a cada una de las personas que son claros, para que desde ya lo empiecen a aprovechar. Y si usted todavía no es, pues qué mejor que se pase desde ya y disfrute de estos beneficios que tienen nuestros amigos de Claro. Oíme, esto ha sido una revolución en las redes. Ustedes desde la semana pasada hemos estado viendo todos los diferentes posts que han estado haciendo en base a lo que es ser totalmente Full Claro. Y comentame, esta es parte de la sorpresa que tienen. O sea, ustedes como Claro no solo están involucrados en el hecho de poder llevarle a cada una de sus clientelas excelentes beneficios, sino también tienen excelentes opciones dentro de lo que la persona pueda perfectamente y acoplarse, el Estado, sea la capital. Oíme, ¿esto es para la capital interior del país? Esto es para toda Nicaragua, para todos nuestros clientes en toda Nicaragua. Somos la empresa líder, tenemos la mayor cobertura, el mejor servicio y por supuesto las mejores promociones para todos nuestros clientes. Somos pioneros en traer este tipo de beneficios para todos los clientes. Y usted puede contar con un plan postpago de $16.99, tener todos sus servicios de Claro Hogar y así de fácil ser Full Claro con nosotros. Ok, entonces también como postpago perfectamente puede aplicar a ello y si es el titular y perfectamente ya tiene con todos los servicios que usted ofrece, debe aprovechar estos beneficios. Que se duplica totalmente lo que es los megas que recibe. Así es, se duplica completamente los megas que usted recibe en su plan postpago. Y todos nuestros clientes también prepagos se estarán preguntando solo para prepago, postpago y Claro Hogar tenemos promociones. ¿Y los prepagos? Pues no, porque claro, siempre trae más para todos nuestros clientes y todos nuestros clientes prepagos traemos grandes sorpresas. Hay nuestros superpacks, todo incluido porque ahora vienen con más música, más videos, más redes sociales, incluidos en nuestro superpack desde los 70 Córdoba. Activarlo es súper fácil, solo marcan el asterisco triple 5 numeral opción 5 o bien a través de la app Mi Claro o en cualquier pulpería más cercana que usted tenga en su hogar porque a nosotros nos encanta estar cerca de nuestros clientes y si usted todavía no es Claro que espera, pásese con nosotros y disfrute por supuesto de los mejores beneficios. Prepago, postpago, usted perfectamente aplica, no tiene ningún inconveniente, llame al 121-8859-000 para poder conocer mucha más información acerca de ser totalmente full claro y disfrutar de toda esta cobertura, además de los beneficios que te están ofreciendo, no solo en la capital, porque muchos pueden decir, no, en todo el país, cobertura total de estos beneficios que mejor que ya se pueda incluir, beneficiarse y aprovechar de la excelente atención que tienen nuestros amigos de Claro en cada uno de sus centros de atención y de igual manera esto es de servicios telefónicos también aquellos que llamen, ¿verdad? Sí, es así, nosotros estamos esperando con los brazos abiertos en cualquiera de nuestros canales de atención, por supuesto, para que esté con nosotros y se pasen y comprueben que van a navegar con el mejor y más rápido internet de todo el país. Oye, ¿ahora con qué van a venir? Porque cada vez nos sorprenden, ya pensábamos haberlo visto todo y ahora vienen con esto de ser full claro esta excelente campaña, ahí estamos viendo el spot para que usted perfectamente conozca todo lo que puede perfectamente conocer, disfrutar y desde ya vivir la experiencia de Claro y qué mejor que pueda llamar ahorita porque me pasa, me encanta eso, me paso porque me paso y usted perfectamente puede ya ser parte de la familia de Claro y sobre todo usted en su plataforma están siempre avisando de todas estas promociones que tienen, ofertas de igual manera en todas las actividades que están involucradas, deporte, cultura, entretenimiento, música y mucho más. Así es, en Claro siempre estamos en todo porque nos encanta siempre estar cerca de todos los nicaragüenses. Como ya mencionabas, tenemos proyectos en deporte, tenemos proyectos de medio ambiente y por supuesto grande beneficio para todos nuestros clientes porque nos gusta aportar y formar parte de la sociedad y construirla. Como ya mencionabas, tenemos proyectos lindísimos, tenemos la Superliga Claro que es un proyecto que a mí me emociona muchísimo, que es para todos nuestros niños y todos estos grandes beneficios que traemos para ustedes. Así que les invitamos a que se pasen, a que estén pendientes también de nuestras redes sociales, nos encuentran como Claro Nicaragua en todas nuestras plataformas y ahí van a tener muchísima mayor información de todos los beneficios, de todas las promociones que siempre estamos trayendo para todos nuestros clientes, también para todos aquellos que quieran obtener o renovar sus celulares, también a través de nuestra tienda en línea, lo pueden hacer perfectamente. Entran a tiendenlineaclaro.com y ahí ustedes van a ver el gran catálogo de equipos que tenemos disponibles para todos ustedes, acompañados por supuesto de estos grandes beneficios. Así que soy full Claro y me paso porque me paso. Excelente, entonces ya saben, usted no se preocupe por el tiempo porque de igual manera lo puede visitar en el subsistio web y conocer todo lo que es el catálogo de estos nuevos modelos de celular en el cual usted desde ya puede cambiar el de usted y perfectamente disfrutar de toda la tecnología, la conectividad, la cobertura que te ofrece nuestro amigo de Claro y ahora con full Claro para que usted perfectamente desde ya llame al 121 también al 88 59 0000 y conozca mucha más información y sepa cómo usted puede ser parte de estos beneficios que te ofrecen nuestros amigos de Claro y que mejor el de deado se va, si le queda cerca vaya hacia el centro de atención al cliente de Claro más cercano ya escucharon de parte de Mario Mercedes, ellos están ubicados en todo el país, de igual manera si usted quiere si es pospago no se preocupe, si es prepago no se preocupe, con una, bueno, con la recarga son nuestros amigos de prepago, ¿verdad? Así es. Y perfectamente con una recarga de 70 cordobas para arriba usted aplica a ellos y conocemos, y esto es donde lo encuentro. Pulpería, miscelánea, supermercado, en cualquier cuadro, usted va a encontrar una recarga con nuestros amigos de Claro, no se preocupe porque ellos están en toda Nicaragua. Mi estimada Mene Merced, entonces recordá a las redes sociales por favor para que puedan conocer mucho más de esto y de igual manera que estén atentos porque ustedes siempre están con sorpresas. Invitarlos a que nos acompañen a través de nuestras plataformas digitales, nos encuentran como Claro Nicaragua y estamos siempre con grandes sorpresas, promociones, actividades y dándoles a conocer los grandes beneficios que traemos para todos ustedes. Así que recuerden, si ustedes ya son full, claro, ¿qué esperan para aprovechar este beneficio del doble de Internet en sus planes pospago? O bien, si son clientes prepago, ¿qué esperan para activar su Super Pack con todo incluido? Que vienen con más música, más redes sociales, más apps de video para que naveguemos y siempre estemos conectados con el mejor y más rápido de Internet de toda Nicaragua, claro que sí. Yo le meto unos majos y bien, y si todavía no es parte de la familia de Claro, ¿qué esperan para desde ya ser parte de la familia de Claro y de ustedes disfrutar de todos estos beneficios? Y qué mejor con esta nueva oportunidad, iniciando el mes de septiembre, con este excelente conjunto. Y decir, me paso porque me paso. Así es, muchas gracias Mene Merced. Tremendo, yo te agradezco, como siempre, el compañero, el traer esta excelente noticia que nos trae a todos nuestros amigos televidentes. Y así, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más del programa en esta mañana de martes. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.